Ya, 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 ya Bajo la ciudad Buscando respuestas porque en mi gente busco mi lugar Pidiéndole a Dios que por fin me diera la oportunidad y si se da Juran que nunca le iba a fallar Y ahora sonamos un chote, gracias a Dios Y a lo mío por cara yo Doy la vuelta al mundo menos de un segundo Hace tiempo que había y derrumbó No critican y me preguntan Si por mí yo vuelvo a brinco Es que como B-I-I-Isa Venimos de cero, cambiamos de juego Voy dejando pizza Y rompemos la pizza Yeah, Madrid, Italia, New York Mi gente ahora estamos en Japón Solo Miami, Montana, Nuro Pensando que algún día te escuchas esta canción Y que sé que a veces mientes Contigo fue tan diferente Todo cambió de repente Me tienes en cuarenta, mami, es como en el dos mil veinte No sabes como me amó a brinco cuando lo amaban Quieres saber mi nombre, solo cuánto estás feliz Saben que te pegas Guapas como te son en su primer negrín Bien sentí en esa noche Yo ya no Oche Como olvidar y te voto Me paso mirando tu foto Me llegan otras y las voto Tú tan feliz y yo tan roto Tú mi madre y yo tan roto Tú tan feliz y yo tan roto Volví con que mami, como te bajan Y quedas como un telapista Suena por un boom, 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 pagani Quiero tocar y tocar, no lo recomiendo Me gusta que lo pongas como el morro Cambio el correo de esa boca Cambio el correo de esa boca Y de ahí peleo como arriba y boca Cambio el disco de oro por otra noche loca No, oche Y yo ya no Oche En el tornar Oche Y yo ya no Oche Doy la vuelta al mundo Menos de un segundo Hace tiempo que a mí derrumbo Yo me critican y me pregunto Que por mí o por mi triunfo Es que como B-I-I-I-S-A Venimos de cero, cambiamos de juego Voy dejando pista Y rompemos la pista Hace tiempo que me ven Me critican y me preguntan Si a por mí yo puedo reír Salud 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 Salud